Ya, ya, ya Madrecita linda, ¿por qué me has dejado en lo mejor de mi vida? Madrecita linda, ¿por qué me has dejado en lo mejor de mi vida? En las alas de la muerte te diste hacia la eternidad A no volver nunca En las alas de la muerte te diste hacia la eternidad A no volver nunca Esa dulzura de tu palabra, el calor de tu cariño no encuentro Esa dulzura de tu palabra, el calor de tu cariño no encuentro Mundo tirano, fraco, traicionero, ¿por qué me has quitado a mi madre? Mundo tirano, fraco, traicionero, ¿por qué me has quitado a mi madre? Mundo tirano, fraco, traicionero, ¿por qué me has quitado a mi madre? Feliz de los seres que tienen al lado a la joya que es la madre Feliz de los seres que tienen al lado a la joya que es la madre A él le hace envidio, maldigo, mi suerte porque yo no tengo a nadie A él le hace envidio, maldigo, mi suerte porque yo no tengo a nadie Cuánto quisiera, cuánto tuviera que la vida separar Tal vez en el mundo haya consuelo, haya consuelo para mi amor Tal vez en el mundo haya consuelo, haya consuelo para mi amor Madrecita linda, ¿por qué me has dejado en el mejor tiempo de mi sufrimiento? Madrecita linda, ¿por qué me has dejado en el mejor tiempo de mi sufrimiento? Mundo tirano, franco traicionero, ¿por qué me has quitado a mi madre? ¿Por qué?